Realmente está sacando un odio que nunca me lo explicaría viniendo de una madre a otra. La mamá de Imelda Tuñón, ex nuera de Maribel Guardia, desató la polémica luego que hiciera malos comentarios en un video que Maribel Guardia compartió con su nieto, donde están vestidos y caracterizados por el Día de los Muertos y Halloween, lo cual hizo que la señora mamá de Imelda sacara a relucir lo que en verdad piensa de la actriz comentando en su Facebook lo siguiente. Qué guapo mi nieto José Julián, pero que se vaya sola la comadre a él más allá o donde le dé su gana a reencontrarse con su hijito, pero a José Julián no se lo lleva, no chingue. Qué bella, pero que suelte la mano a mi nieto, que se vaya sola a alcanzar a su hijo, con calma José Julián no es Julián, está muy obsesionada con Julián mi yerno, lo peor es que ella vea a su hijo en mi nieto, se lo voy a decir la próxima semana en persona, ya me conocen, soy de un tiempo, no de dos. Hice demasiado asco, pero viniendo de una mamá, ¿es en serio que vas a pensar eso? Y después de esa publicación, también escribió lo siguiente, suéltale la mano a mi gordo, no necesito ver esto. Hasta el momento no se sabe si la consuegra dirá que le hackearon la cuenta. Yo sí creo que se lo escribió a alguien pensando que era mensaje directo. Lo cierto es que a solo días pudimos ver a Maribel muy sensible armando el altar de muertos para su hijo, y enterarse de una noticia como esta, no ha de ser nada cooperador, porque además se lee claramente que fuese un ataque. Ni siquiera he entrado al cuarto, ni he agarrado sus cosas, su ropa, es un paso que tengo que dar. Y por supuesto, si hablamos de qué opinan los fans, está claro que todos están con Maribel. Y bueno, en otros temas te cuento cómo confirman divorcio de Omar Fayad y Victoria Rufo por estas razones. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.